hola buenos días espero que se encuentren todos muy bien y les doy la bienvenida a mi canal una vez más en el vídeo del día de hoy les traigo mis fragancias que estaré usando en esta semana yo comienzo el sábado así que yo sé que el inicio de semana es el domingo pero yo las pongo aquí el día sábado las acomodo para tenerlas pues ya listas desde el domingo lunes y así consecutivamente y en esta ocasión como ya les había explicado que me gusta hacer grupitos y me gusta acomodarlos en tono y en esta ocasión pues saqué mis fragancias en tono dorado que el cual es mi color favorito el dorado con el negro y bueno así lucen juntitas y también en este grupo tengo de catálogo celebridad diseñador y bueno vamos a comenzar con la que estaré usando el día de hoy que es sábado esta es ellen tracy bronze esta tiene bergamota limonada manzana verde mandarina lirio del valle madre selva flor de naranjo hojas de violeta vainilla cedro y musgo está por el tono pudiéramos decir que es una fragancia cálido o cálida pero no es una fragancia fresquecita cítrica bueno no fresca más que todo cítrica atalcada no es fresca es cítrica atalcada de esta me hace falta reseña en esta semana se las estaré trayendo la siguiente que voy a usar que es esta el domingo es extraordinario de agua esta es una fragancia que ya está descontinuada y bueno esta tiene flor de jengibre dorado chocolate y maderas aterciopeladas creo que esta es la única fragancia que tengo que tiene chocolate es una nota que casi no me gustan las fragancias pero en esta me gusta porque está un poco fresquecita y el chocolate está de de trasfondo no es la nota principal y eso a mí me gusta de esta fragancia ya está la reseña por si les gusta les interesa buscarla en el canal la siguiente que estaré usando es esta que es que es seductive de esta ya está la reseña esta tiene bergamota arándanos pera jazmín flor de naranjo africana raíz de oris vainilla y cachimira esta también es floral amaderada y no es tan dulce por eso es que todavía las puedo estar usando ahorita que están tenemos todavía climas calientes pero no no tan calientes como en el pleno verano ya están disminuyendo un poquito así que esta la puedo yo llevar muy bien la siguiente que tengo es esta que es tous también todos dijeran que por el color yo asimulo mucho el color amarillo con fragancias cálidas amaderadas y pensé que éste iba a ser amaderado cálido pero no este es una fragancia floral fresca tiene lirio del valle flor de loto jazmín osmanto corona de flores moras frambuesa almendra y vainilla y se siente fresquecita un floral fresco no tan dulce tampoco red gold pues éste es el reflejo de la opulencia y el lujo en abón este tiene flor de naranjo bergamota y amber preciado son las notas que me especifica abón y bueno pues ya quien lo conoce red gold es una fragancia dulce es así es bastante dulce cita pero si se le percibe claramente su flor de naranjo estaré también usando victoria secret que es fan shell nights de esta ya también hay reseña en el canal por si les interesa ésta tiene champán frutas y burbujeantes cítricos faraway cold esta tiene y line de mujer y jazmín de la india y vainilla de madagascar también es una fragancia pues bastante dulce amaderada y si se le siente la jazmín pero aquí domina mucho la vainilla y la última que tengo es ésta que es lady millen esta tiene naranja amarga frambuesa neroli flor de naranjo jazmín gardenia patchouli miel y amber de ésta pues si me hace falta traerles la reseña espero pronto traérselas y bueno estas son mis fragancias que estaré usando esta semana espero que les haya gustado mi vídeo comentenme tienen alguna fragancia de las que les acabo de mostrar que les parece les gusta no les gusta etcétera ustedes ya saben que dejarme en los comentarios y bueno espero que tengan un excelente fin de semana nos vemos para la próxima si les gustó regalenme un like déjenme sus comentarios suscríbanse y compartan mis vídeos nos vemos que tengan un excelente día hasta luego